Bienvenidos a una nueva receta, o mejor dicho, a un experimento que casi no sale tan bien, ya lo verán más adelante. Estaba viendo algunos videos en TikTok, y si aún no me sigues, ¿qué esperas para seguirme? Me encuentras como Cocinando con Samuel. Como les decía, vi un video que estaban haciendo brownies con sartén, sí, con sartén, y yo soy fan del brownie. Entonces tenía que hacer la receta y traérsela, entonces van a ver a un sujeto de prueba que va a hacer la receta para que ustedes en casa lo puedan hacer y les salga perfecto. Voy a ser como su superhéroe de la cocina. Ahora veremos al sujeto de prueba. Bueno, ya esto lo escuchamos, así que mejor pasemos a la intro. Los ingredientes que vamos a utilizar son harina, azúcar, mantequilla, huevo, cocoa en polvo o chocolate en polvo. Podemos usar cocoa, es mejor usar cocoa, pero si tienen en la casa chocolate en polvo, pues también sirve. La cosa es que quede muy chocolatoso. Esa es la idea de un brownie. El brownie es una torta, pero muy chocolatosa. O sea, ya no puede quedar seca, tiene que quedar que se le sienta el chocolate. Y también vamos a usar chocolate con leche o chocolate para postres, como ustedes decían. Si van a usar chocolate, tablitas de chocolate amarga, pues ahí le tienen que agregar leche porque va a ser muy amargo. Va a agregarle más azúcar o así. La pueden mezclar con frutos secos. Aquí tenemos 100 gramos de chocolate y ya tiene maní adentro. Si lo pueden comprar el chocolate con maní, mejor para que el brownie no les quede tan sencillo. Si no les gusta el maní, entonces compren chocolate normal y ya. Entonces aquí hay 100 gramos y un poquito más por lo que tiene el maní. La vamos a pasar a derretir, a fundir con la mantequilla. Lo pueden hacer en baño maría o en el micro. La vamos a pasar a la mitad. vamos a calentar le agregamos mantequita para que no se nos pegue en el vídeo de tiktok no especifican las cantidades de los ingredientes y tampoco especifica la temperatura todo lo tuve que deducir yo por eso es que les dije que casi no me sale también están preparados para ver lo que casi arruina mi delicioso brownie listo después que pasaron los cinco minutos tapado vamos la parte difícil que es voltearlo para que se selle esta parte no puede quedar tan cocido porque luego va a quedar seco y necesitamos que quede húmedo luego con un plato vamos a hacer es le agregamos mantequilla para que no se nos pegue ponemos el plato de esta forma y luego con cuidado y rápidamente hacemos así como pueden ver casi casi se me quema el brownie pero no fue tan grave yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacer para que no se les queme ahora lo volteamos de nuevo tiene que quedar como ven aquí seco por por la parte de arriba seco por la parte de abajo y húmedo por el centro las cantidades exactas van a estar en la descripción del vídeo pero todo depende que sartén tengan y lo que quieran hacer si necesitan más duplican la receta al terminar el experimento concluimos que se debe agregar la mezcla lista en la sartén previamente untada de mantequilla lo dejamos a fuego bajo y lo tapamos pero todo depende del grosor se recomienda que quede medio grueso el tiempo de cocción depende del grosor del brownie son entre 5 minutos a 8 minutos o cuando la mezcla esté compacta y se deje voltear luego al transcurrir el tiempo lo volteamos con ayuda de un plato como ven en el vídeo lo dejamos otro tiempo más y lo sacamos de la sartén debe quedar por el centro húmedo por arriba y abajo crocante y lo pueden decorar como más les guste yo me quedare disfrutando este riquisimo brownie espero que ustedes lo hagan en casa si lo hacen y le queda perfecto lo pueden mezclar con el dabolio o lo que ustedes quieran me mandan fotos en serio quiero ver sus creaciones nos vemos en otra receta con el dabolio o lo que ustedes quieren ver sus creaciones nos vemos en otra receta